La Dirección Nacional del Partido Popular ha negado haber creado cuentas falsas en Twitter después de que la compañía haya difundido un comunicado en el que confirma la eliminación de 259 cuentas operadas por el PP. Según ha informado Twitter, estas cuentas estuvieron activas durante un periodo relativamente corto y se usarían para potenciar y amplificar su mensaje en redes sociales. El Partido Popular lo niega e insiste que otra cuestión es lo que pueden hacer usuarios en la red que bajo su responsabilidad interactúan con las cuentas del Partido Popular como lo pueden hacer igualmente con las cuentas de otras formaciones.